Y así poder darles las gracias por acompañarme, por acompañarme hoy y por acompañarme en tantas ocasiones a lo largo de mi vida. He querido despedirme de ustedes personalmente. Es lo que corresponde. Bueno, aunque me gustaría dejar bien claro cuando hablo de despedirme que este no va a ser mi último concierto. Al menos eso espero. Al menos espero eso. Que lleguemos al final. En caso de que por algún accidente, alguna cuestión desagradable, el artista no pudiera concluir el show, siempre podrán ustedes presumirle. Yo estuve allí. Yo lo vi caer. De modo que en previsión de cualquier acontecimiento, le ruego que guarden los boletos. Porque no se les va a devolver la lana, no les van a devolver la plata. Pero siempre podrán ustedes decir, yo estuve allí. Muchas gracias, bienvenidos todos, señoras, señores e imparciales. ¡Gracias! 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 Bueno, gracias. ¡Gracias! El patinete sobre mi patinete, burlando cada esquina como una golondrina, sin nada que olvidar, porque ayer aprendí que algo no es, desde tiempo en tiempo. El patinete sobre mi patinete, burlando cada esquina como una golondrina, sin nada que olvidar, porque ayer aprendí que algo no es, desde tiempo en tiempo. La que hablaba y sabía de mis sueños de ser pura, tenía un canario amarillo, que al viento trinaba sus pelos, oyendo aquel mejor gatil, o mi radio de cadena. El cubrio en Aragón tenía un pueblecillo, una sequía en el estado y unas ruinas al sol. Al viento los sombridos volaban cuatro amigos, picanos de miruel y huérfanos de escuela, probando un guay y maíz, chupando caña y regalí, creo que entonces yo era feliz. Tenía cuatro sacramentos y un ángel de la guarda mío, y un parís joven prestando grito, escondido entre mis libros. Tenía una novia morena, que abrió a la luna mis sentidos, jugando, jugando los juegos por un vino, a la sombra de una niñera. Crucé por la niñez imitando a mi hermano, crucé por la niñez imitando a mi hermano, descerrajando el viento y apedreando el sol. Mi madre crió canas espunteando pijanas, mi padre se hizo viejo sin mirarse al espejo. Y mi hermano se fue de casa por primera vez, y con quién y dónde fue mi niñez. ¡Gracias por ver el video!